El nombre del Padre El nombre del Padre El nombre del Hijo El nombre del Santo Espíritu Estamos aquí Para alabar y agradecer En decir y adorar Estamos aquí Señor Adoramos y Señor Para alabar y agradecer En decir y adorar Estamos aquí Señor En el nombre del Padre El nombre del Hijo El nombre del Santo Espíritu Estamos aquí Este es ofrecido por la familia Castañeda En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo El Señor este con ustedes Hermanos y hermanas Para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso Amén 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 Dios todo poderoso, tengamos el recuerdo de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios todos poderoso, tengamos un vuelo de nosotros, de nuestro amor, noénergie a nosotros, perdona nuestras gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 En tu santuario daré gracias a tu nombre, Señor, tu misericordia es eterna, no abandones, no abandones la obra de tus manos. Señor, por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama, cuando te invoqué me escuchaste, acredite el valor de mi alma. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones, no abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime y se fija en el humilde, de lejos conoce al soberbio. El Señor es sublime y se fija en el humilde, de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. ¿Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios? ¿Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos? ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Lucharán, 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 Lucharán. Bतero minutos a ver en Cineca de Iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Baptista, otros que Elías, otros que Hermías, o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que deshaces en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dirijeron a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. ¿Dónde está eso en la Biblia? Esa es la pregunta que nos hacemos a nosotros mismos para entender más las enseñanzas de la iglesia. O es una pregunta que recibimos de alguien que no es católico y no entiende nuestras creencias. Muchos de nuestras enseñanzas tienen sus órgenes en la Biblia. Y el resto vienen de la tradición sagrada. Las creencias que tienen sus órgenes en la iglesia en sus comienzos. Y se han estado transmitiendo continuamente. Hoy en este evangelio vemos que Cristo instituyó dos cosas que son esenciales en nuestra fe. El papado y el sacramento de confesión. Los dos personajes en el pasaje de hoy son Jesús y Simón. Ellos caminaron veinte millas a Caesarea de Filipio, en donde hay un gran encantilado de piedra. Ese fue un grandioso día para Simón, pero él probablemente nada más pensó que era otro día más con Cristo. Este momento fue muy profundo porque Jesucristo no había revelado que él era el Hijo de Dios ni el Salvador. Simón sabía esto por parte de Dios el Padre. Después de esto, Simón recibió un nombre nuevo de Jesucristo, que significaba una nueva misión. De ahora y adelante, su nombre sería Pedro. En griego, Pedro significa piedra, aunque en español estas palabras son similares. Cristo le dio este nombre a Pedro como significado de que él es el líder humano de la iglesia después de la resurrección de Jesucristo. Esto es especialmente simbolizado cuando le dio las llaves a Pedro, porque él sería el vigilante o mayordomo de la iglesia. Este ha sido el papel de todos los papas en la historia de la iglesia. Este pasaje establece la doctrina de la promesía de Pedro, o la promesía de los papas. Como el primero de los iguales en la iglesia, como el primero de los iguales en unión con los obispos, como la cabeza de la iglesia. Por eso, él tiene infelibilidad papal, porque el Papa no habla con error sobre fe y moralidad. Esto no significa impecabilidad, que es el poder de no pecar. Por ejemplo, el Papa San Juan Pablo II se confesaba todos los días, y el Papa Francisco dijo que soy un pecador. Pero la infelibilidad que ellos tienen es solamente cuando un Papa está hablando de su capacidad oficial como Papa y él está declarando una doctrina. Técnicamente, él no está protegido de error como un teolojo privado, pero aún así, él nunca puede cometer errores en las enseñanzas oficiales de la iglesia. Los papás son los servidores de los servidores de Dios, pues ellos no tienen sabiduría o conocimiento para tener poder sobre los laicos, sino para liderlos a la verdad y alejerlos del pecado. Por eso, también Jesucristo, al mismo tiempo le dio el poder a Pedro y también a todos los sacerdotes para perdonar pecados. Cuando él le dijo a Pedro, todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que deshaces en la tierra quedará desatado en el cielo. Cristo dijo esto otra vez en Mateo 18, 18, cuando les estaba hablando sobre aquellos que no quieren evitar el pecado. Y también Jesucristo dijo esto una tercera vez en la aparición a Pedro y los apóstoles después de la resurrección, pero él lo dijo más claramente. Los pecados que perdonás son perdonados. Y los pecados que retienes son retenidos. Por la victoria sobre el pecado y la muerte en la cruz, cada alma puede recibir esta salvación. Y perdón individualmente por el sacramento de confesión. Cristo aseguró que la iglesia que él estableció continuará predicando la verdad en su plentitud, mientras se asegurará que sus miembros quedan en comunión con ella. Por eso, podemos tener confianza que la iglesia de Jesucristo y las enseñanzas de ella van a ser protegidas hasta el fin de los tiempos, cuando ojalá vamos a estar en su reino por los siglos. Gracias. 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 A cada petición responderemos, Señor, escucha nuestra oración. para que las sagradas escrituras y los sacramentos alimentan y fortalezcan a todos los creyentes roguemos al Señor para que el hogar, la tierra y la esperanza en el futuro vuelvan a las manos de los exiliados y refugiados roguemos al Señor para que el clima favorable y las cosechas abundantes sean la bendición de los agricultores y rancheros que alimentan nuestra nación y el mundo entero roguemos al Señor para que los estudiantes y maestros en el comienzo de un año nuevo escolar hagan de Cristo y el Evangelio el centro de sus estudios roguemos al Señor para que nuestra comunidad abra su corazón a la humildad y a la paciencia roguemos al Señor Señor Jesucristo escucho dignamente nuestras súplicas y que sernos lo que te pedimos confiados en tu poder tú que vives de reinas por los siglos de los siglos Amén 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 Amén. 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 Esto es el misterio de la fe. Así pues, Padre, asolvamos la hora memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humilmente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, y vela a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se dominarán en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, tu esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vivirán tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él, a ti, Dios, Padre y Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, te orarán tu gloria por los siglos de los siglos. Fiel, es algo de recomendación de salvador. y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Corazón, el amor, en tu himno nos dejó, el amor. Corazón, el amor, en tu himno nos dejó, el amor. Corazón, el amor, en tu himno nos dejó, el amor. Corazón, el amor, en tu himno nos dejó, el amor. Corazón, el amor, en tu himno nos dejó, el amor. Corazón, el amor, en tu himno nos dejó, el amor. En el mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, por él o de mí, por él o de mí. En el mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, por él o de mí, 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 por él o de mí. En el mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Unión espiritual. Jesús mío, creo firmemente que estás en el Santísimo Sacramento de Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte en mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramente, ven por los menos espiritualmente en mi corazón, como si ya hubieses venido. Te abrazo y me uno todo a ti. Lo permitas que jamás me aparte de ti. Gracias. 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 Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 pequeños anuncios, primero de todos llevar nuestro boletín, leerlo en casa, como sabemos puede tener alguna información que nos pueda servir también siguen las ventas de flores, es un buen momento para apoyar a nuestra parroquia en este tipo de crisis, de pandemia como sabemos que la cosa ahorita no está muy bien y ahorita se están recaudando fondos y de esta manera podemos ayudar a nuestra parroquia también ya está la registración para el PCR está en online o si quieren alguna aplicación por favor de llamar a la oficina o para más información igual pueden llamar a la oficina acerca del programa para nuestros niños el PCR de mi parte es todo y que sigan teniendo una linda tarde, gracias tenemos el horario de nuestro taco trailer ustedes pueden visitar nuestro sitio de web olghutch.com y hay un button y hay todo el horario de taco trailer y donde está el trailer y que horas y que días por favor visita el trailer y come porque la comida está muy buena y invita a sus amigos y familias y todo es todo lo que yo tengo el señor esté con ustedes y con su espíritu la bendición de Dios torporoso Padre y Hijo Espíritu Santo diciendo sobre ustedes para siempre pueden ir en paz a ti oh Dios te alabamos a ti Señor te reconocemos a ti eterno Padre te venera la creación a ti eterno Padre que te venera toda la creación los ángeles y todos en los cielos te honran y te cantas sin cesar los cielos y la tierra están llenos de tu gloria a ti oh Dios te alabamos a ti Señor te reconocemos a ti eterno Padre te venera la creación a ti eterno Padre te venera toda la creación toda la creación de tu gloria del gloria toda la creación la creación sea el71 20 2 millió